Seguimos en nuestros seguidos diarios de la montaña mágica de Siloé Cali, Colombia, hoy jueves 6 de junio del 23. Pedaleando por la vida, pediando por la salud, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, 5, 10, 15 minutos de ejercicios, en cualquier parque, cualquier país de mundo, encuentras máquinas saludables y no tomas la decisión. Vámosle, duro, duro.